Bien, entonces lo que les explicaba acá prácticamente en esta lección de lo que hemos visto ahorita, tal vez lo que quiero ilustrar en el ejemplo digamos de la parte de la... desde que comenzamos la orientación a objetos teníamos ahí... así teníamos prácticamente digamos el ejemplo de la clase carro y la clase león, verdad, y que veíamos nosotros que podíamos definir esas clases digamos con miembros, verdad, que eran los campos y los métodos prácticamente dos tipos de miembros, los campos que eran las propiedades o variables y los métodos de ahí como se llama que le íbamos a llamar objeto a una instancia de una clase entonces vamos a crear instancias de la clase, digamos en este caso carro, digamos y ahí entonces podíamos nosotros crear varias instancias, digamos podríamos tener el carro A o el carro B, digamos el carro A y el carro B tienen sus características propias, verdad y tienen sus métodos de instancia que son acelerar, frenar, digamos la parte de dar vuelta, verdad y vamos, o sea, prácticamente vamos a tener que podemos reutilizar, digamos la misma información, digamos, de la definición de los métodos de, digamos, frenar, acelerar y la parte esta, como se llama, de dar vuelta en el carro nosotros podemos reutilizar ese código en todas las instancias, verdad o en varios software que hagamos, verdad, lo podemos reutilizar, verdad de ahí vamos a ver cómo es que se crean ya prácticamente esas instancias de la clase carro, digamos y utilizando el operador new y vamos a crear algún par de constructores, verdad de ahí, después de eso vamos a ver la parte de los métodos cómo es que se crean, verdad para solventar un problema específico y de ahí la parte de cómo se llama que estos métodos nos van a representar prácticamente la solución efectiva, digamos del problema que queremos solventar, verdad en pequeñas partes de código, verdad y que van a ser llamadas desde nuestro programa y vamos a ver los dos tipos de métodos el estático y el de instancia, verdad bueno, prácticamente aquí nos hemos quedado bueno, entonces hoy veamos un ejemplo bueno, entonces tenemos por acá vamos a crear un pequeño proyecto, verdad para ilustrar, digamos, la forma en que la programación orientada a objetos básicos, verdad vamos a crear una aplicación y voy a crear acá bueno, voy a crear ahí le puedo poner el paquete acá si quiero y un solo bueno, eso prácticamente le hemos terminado va, entonces aquí tengo mi clasecita, verdad entonces acá dentro lo que voy a hacer es definir, digamos vamos a jugar con un par de clases para el ejemplo, verdad vamos a definir acá, digamos una parte que le vamos a llamar modelo y acá vamos a definir vamos a modelar en este caso una nueva clase, verdad y a esta clase la vamos a llamar la clase carro verdad, entonces esta es la clase carro del ejemplo que expone ahí el Dr. Chin en su lámina entonces tenemos acá que vamos a modelarle las propiedades a ese carro digamos, por ejemplo, no sé si nos remontamos acá lo que había propuesto el Dr. Chin vamos a hacer lo mismo que él menciona que él menciona en la parte de los carros, perdón aquí está, verdad que sería prácticamente el número de placa el color el fabricante y la velocidad digamos, máxima la velocidad máxima el número de placa entonces sería, digamos el número de placa es un string podría ser, verdad número placa de ahí, ¿qué más? tenemos también la parte del color de hecho, digamos fíjese que ya voy a manejar una parte para manejar colores pero ahorita, digamos tal vez lo voy a manejar el color digamos así como un string, digamos de ahí manejamos también la parte de fabricante y la última parte que sería la velocidad máxima vale, digamos la velocidad máxima como es un valor que yo puedo hacer cálculos con ella podría ponerle digamos de tipo double por ejemplo, ¿verdad? velocidad máxima por ejemplo vale, entonces aquí tenemos digamos que habíamos dicho que para solventar los problemas en programación conectada a objetos teníamos que crear clases entonces aquí ya creamos una clase que se define de esta manera public class carro, digamos en este caso y ahí esto es este esa clase tiene ya habíamos dicho variables tiene dos tipos de miembros un tipo de miembros es lo que se conoce como propiedades o variables que sería el caso de esta que ya tengo acá definida tengo la propiedad número de placa color fabricante y velocidad máxima a su vez este tengo como se llama dentro de la dentro de los miembros de una clase también están los que se conocen como método los métodos van a permitir generar la parte de la lógica de negocio prácticamente de esta clase hay un método especial que se utiliza para poder instanciar esta clase digamos que se conoce como el método constructor entonces el netbinx nos va a facilitar crear un método constructor el constructor nos va a permitir en sí crear el objeto si yo no defino ningún constructor digamos a esta clase car por default voy a poder utilizar el constructor digamos sin parámetro ese es el que yo tengo yo ahí tengo carro ahorita y tengo estas propiedades pero digamos que yo lo dejo así ahorita y yo vengo acá donde dice po básica y aquí tengo mi método main entonces yo quiero instanciar digamos la clase carro más sin embargo ahorita la clase carro no tiene constructor entonces yo puedo hacerlo le digo carro y ahí me dice ahí me sugiere primero que hay que hacer el import hago el import le digo este va a ser el carro entonces yo le digo aquí quiero instanciar o quiero crear una instancia de la clase carro entonces utilizo el operador new entonces aquí ya le digo new y automáticamente aunque no existe el constructor él me sugiere que puedo utilizar un constructor de carro sin parámetros ese es el constructor por default que cuando crea ya solo con el hecho de definir public class mi nombre mi clase entonces ya me genera un constructor que viene implícito de donde viene implícito veamos eso eso es bien importante se ve en otra lección más adelante pero medio lo voy a explicar ahorita o sea en lo que es la programación Java o la mayoría de lenguajes de programación orientados a objetos siempre se requiere que haya una clase principal de la cual van a descender todas las demás clases que nosotros vamos creando y que en este caso para el caso del lenguaje de programación Java es la clase Java Land Object ¿verdad? la clase Java Land Object digamos por definición es como la superclase de todas las clases que se vayan creando en lenguaje en este caso digamos la clase carro no tiene no tiene como se llama un constructor definido pero si toma el constructor de la superclase entonces yo puedo decir aquí yo puedo navegar vean acá digamos yo le digo aquí control click digamos y quiero navegar vean aquí llego a carro pero si yo quiero ver acá quisiera como navegar y ir como se llama a la implementación digamos de la superclase ¿verdad? bueno de Java Land Object ¿verdad? no, ahorita no creo que pueda navegar pero lo que quería mostrar es eso ¿verdad? de que o sea esta clase la clase string por ejemplo y las demás clases que descienden así en el JDK en el JR de Java ¿verdad? descienden de la clase Java Land Object ¿verdad? que es el otro de los conceptos que vamos a estudiar que es el concepto de herencia pero no me voy a adelantar vean digamos entonces prácticamente ahí tengo mi carro ¿verdad? pero ahorita sinceramente no puedo hacer nada con ese carro porque no puedo accesar la información no puedo modificarla ni nada entonces sigamos vean dejemos eso así ahorita tenemos esta ¿verdad? y vamos a llamarle que este es el constructor por default ¿verdad? instanciando ¿verdad? con el constructor por default por defecto sería en español ¿verdad? entonces el siguiente paso sería si yo digamos ahorita yo definí por acá digamos definí este ¿cómo se llama? alguna variable de instancia o alguna información de las variables que pueden representar a un carro o por lo menos así lo he modelado digamos en este caso entonces yo podría definir también como para poder instanciarlo la forma en que yo necesito la información ¿verdad? entonces por medio del constructor un constructor que puede funciona para instanciar digamos en este caso o crear los objetos de esta clase a partir de esta clase entonces yo puedo crear explícitamente el constructor digamos primeramente sin parámetros ¿verdad? que se sugiere es una buena práctica hacerlo sin parámetros y definir después el resto de constructores que lo necesite entonces el constructor la fórmula básica que él tiene es la palabra public después el nombre de la clase y después abrir y cerrar paréntesis ¿verdad? y aquí en medio la lista de parámetros si es que existen ¿verdad? dentro de la definición del constructor internamente se hacen las inicializaciones correspondientes digamos para un carro por default usted puede definir y decir vaya mire si me lo crean con un constructor vacío ¿qué valores le voy a dar por default le voy a decir por cierto les presento la referencia this la referencia this que indica prácticamente this es ese objeto al cual estoy queriendo crear o al cual estoy queriendo accesar ¿verdad? o sea en el de la traducción del inglés al español this es como este ¿verdad? o este objeto sería para este objeto entonces lo pueden leer así digamos para este objeto el número de placa dice usted por default va a ser no sé digamos este no sé xyz123 digamos ese va a ser el default ¿verdad? para este objeto ¿cómo se llama? el fabricante va a ser Toyota digamos vale el comercial ¿verdad? para este ¿cómo se llama? objeto el color el color va a ser por default va a ser gris digamos y la velocidad máxima para este objeto digamos va a ser quiero ver como 210 el default más o menos de la mayoría de carros 210 este y aquí le digo que van a ser kilómetros por hora digamos vale entonces digamos que si yo vengo acá y digamos que acá en esta aplicación que había creado la instancia de carro entonces si yo acá cuando instancio acá podría poner un mensajito acá ¿verdad? ¿cómo se llama? poner acá este la velocidad máxima es 2 puntos y aquí le digo velocidad máxima le lo guardo entonces ahorita digamos que corro esta aplicación así solo instanciado y le doy runfile entonces se dan cuenta solo con instanciarlo me imprime el mensaje ¿verdad? la velocidad máxima es 210 kilómetros por hora ahí me hizo falta ponerle kilómetros por hora vale entonces este el método constructor aparte de instanciar o crear el objeto también lo inicializa ¿verdad? entonces en este caso es buena práctica digamos que en los constructores usted ahí ponga parte de la inicialización que va a tener en su para ese objeto para la instancia que está creando póngale los valores que por default si aplica ¿verdad? porque en algunos casos no aplica ahí depende del problema vale entonces ahí tenemos uno de los métodos constructores en este caso el constructor por default vale acá tal vez este llegamos a otro concepto digamos de lo que serían digamos dentro de los miembros de una clase habíamos dicho que están las variables y los métodos pero fíjese que dentro de las variables podemos decir que existen dos tipos de variables mejor dicho no dos tipos de variables sino que dentro de los miembros o las propiedades de una clase existen digamos lo que son las constantes y lo que serían las variables como tal entonces si se dan cuenta sería mejor entonces acá como estamos definiendo que cuando yo creo un carro por default me le va a asignar cierta información en este caso me le pone el número de placa la marca el color y la velocidad de un solo entonces mejor podría crear constantes para almacenar esa información y entonces las constantes también forman parte de lo que son las variables serían de las propiedades en este caso entonces como se crea una constante prácticamente la constante regularmente se ubica al inicio como por regla de codificación cada vez siempre la ubica después de la definición de la clase casi son las primeras las primeras los primeros miembros de clase que se ubican entonces cada vez siempre se definen de tipo pública de tipo estático final realmente el que le da carácter de constante es la palabra esta final después del tipo de dato digamos acá tenemos tres strings y un doble entonces el primer string que sería en este caso la placa entonces regularmente las constantes por convención se ponen como en mayúsculas entonces sería placa y aquí pongo el número de placa digamos en este caso sería esta placa de hecho la voy a quitar y la voy a poner acá entonces de una sola vez la constante tenemos que inicializarla al vuelo como hicimos acá creo la constante y la inicializo bueno acá para que me compile el código entonces le voy a decir acá placa cambio por la referencia placa entonces esta sería mi primera constante de ahí mi segunda constante sería prácticamente lo que es el fabricante que es el toyota le vamos a decir que es por default entonces el fabricante que sería el fabricante entonces aquí lo cambio por la constante de ahí sería la otra que es el color por default a medida vamos a ir aprendiendo más de la programación orientada a objetos se van a ir mejorando los modelados porque vamos a ir teniendo ahorita digamos como es un poco más burdo verdad entonces ahí tenemos el color utilizamos constantes para la inicialización digamos la inicialización por default en este caso y de ahí defino una constante para lo que es la velocidad máxima aquí le digo que es la velocidad máxima ¿qué dice? ¿vienes a grabar? sí vale y entonces si se dan cuenta definí en este caso cuatro constantes que son como los valores por default en esta clase digamos vale ahí los tengo entonces si yo vuelvo a correr la aplicación va a tener el mismo efecto ¿verdad? ahí está el mismo efecto la misma salida vale el constructor por defecto a veces o sea no es suficiente entonces puedo crear otros constructores pero entonces puedo venir acá igual con el generador de código de Binks o simplemente codificando lo hago creo otro constructor solo que en esta ocasión voy a definir que voy a necesitar digamos todos los cuatro parámetros digamos las cuatro variables de instancia que necesito que me la tenga para el otro constructor y entonces automáticamente lo que hace el NetBeans ¿verdad? es que me dice ¿verdad? por ejemplo me van a dar como parámetro de entrada el número de placa el color dice el fabricante y la velocidad máxima dice entonces en base a eso lo puedo instanciar también entonces ya me da otra posibilidad de creación de los objetos carros entonces yo podría crear de esta manera podría crear otra instancia llamada de tipo carro siempre llamado carro2 de esta manera ¿verdad? y solo que hoy ya lo voy a hacer con el número de placa llegamos de ahí el color de ahí como se llama el fabricante y la velocidad máxima digamos yo le podría poner que acá no sé casaca va de manera que acá digamos que si corro la aplicación voy a ver ahí los resultados digamos en este caso el primer constructor fíjese si me pinta la velocidad en este caso digamos me pinta la velocidad de 210 por default pero en el otro constructor no definí una frase como por decir así como para informar que se creó ese objeto acá yo podría hacerlo digamos que imprimo acá entonces aquí vendría ya la primera utilidad que yo le podría dar a un método de negocio podría crear un método de negocio que lo que haga es que solo imprima la velocidad máxima digamos entonces puedo corregir esto y puedo decir bueno mire en los constructores yo mando a imprimir la velocidad máxima entonces voy a poner voy a generar mi método que tal vez ya no sea de tipo público sino que va a ser como privado para uso interno de la clase va a ser para uso interno de la clase y que va a ser se va a dar private void imprimir velocidad max digamos y entonces acá lo que voy a hacer yo es prácticamente imprimir la velocidad máxima en este caso de esta forma lo voy a quitar de acá y lo voy a poner acá entonces ahí definí prácticamente un método utilitario llamado imprimir velocidad máxima fíjese que esta convención de nombramiento de los métodos cae siempre como son acciones ¿verdad? entonces lo utilizamos un verbo en infinitivo regularmente ¿verdad? después algún par de palabras más combinadas y lo combinamos así con la convención esa que se llama camel case camel case o sea digamos termino mi primera palabra y después la siguiente palabra le doy ¿cómo se llama? uppercase o mayúscula ¿verdad? a la primera letra capitalizo la primera letra la segunda palabra después lo mismo con la tercera o hasta que termine esa es una convención ¿verdad? o sea no quiere decir que no me va a permitir o sea ponerle ahí pajarito digamos al método se puede llamar pajarito pero el problema es que es decir no es moral nombrar un método de esa manera ¿verdad? ¿por qué? porque a la hora de que se hace un proyecto grande entonces usted le pone así vamos a saber qué es ¿verdad? no es descriptivo ¿verdad? entonces pero en cambio si mi método dice ahí imprimir velocidad máxima ¡ah! esto imprime la velocidad máxima así usted le va a documentar en su cerebro que eso hace aunque tal vez haga otra cosa que ahí también podemos hablar ya de la parte ética de la programación ¿verdad? que así estaba viendo yo que decía hay un hay un un sitio de programación que hay de varias tecnologías ¿verdad? pero o sea yo lo comencé leyendo hace un montón de años que se se llamaba javalobby javalobby.org pero hoy sí javalobby lo desreye direcciona javadeson.com y entonces ahí decía que si su método decía imprimir ¿cómo se llama? velocidad máxima que realmente adentro del código imprimiera o sea hiciera realmente eso porque ahí viene uno porque a veces ahí le ha pasado a uno porque viene y dice imprimir velocidad máxima y imprimo el color por ejemplo o sea a mí me ha pasado que hago una en una hallanada entonces que uno tiene que ser moral hasta en eso dicen a los gringos ¿verdad? hay que hacerlo así ¿verdad? bueno pero realmente tienen razón va entonces mando a llamar desde el primer constructor vacío imprimir velocidad máxima y lo mismo hago acá vale para autocomplementar usted utiliza control barra espaciadora ¿verdad? para que le vaya complementando él va entendiendo lo mismo que usted va codificando él ve como lee internamente por un proceso que se llama sería introspección ¿verdad? introspección es está una parte de la API de Java que se llama la Java Reflection API ¿verdad? y esa Java Reflection API nos permite a nosotros digamos para lo que ha programamos algo en Java es como crear cosas aún más genéricas todavía como el líder este por ejemplo NetBeans es tan genérico o Eclipse son tan genéricos que puede crear una cosa increíble uno de software entonces imagínese la herramienta aprende entonces él viene explora digamos cuando usted hace ese control barra espaciadora entonces internamente él vuelve a releer toda la clase dice este fulano si me presiona dice control y escribo palabra clave IMP digamos le doy control barra espaciadora entonces por introspección él escanea la clase busca sus variables de instancia busca sus métodos y él me dice mire podría ser esto y me sugiere entonces él me dice mire podría ser el método de imprimir velocidad y como coincidió IMP y solo en esta clase solo había ese método que era el único que coincidía entonces de un solo me lo complementó dijo ah no este eddy de un solo sin mayor problema pues vea profe y eso no se puede hacer que no lo haga el solito por ejemplo cuando usted está poniendo el nombre al apretar control enter él solo sale lo digo porque en Windows él solo lo hace no es necesario no es necesario estar así bueno yo prefiero hacerlo así porque voy controlando que es lo que voy haciendo pero si hay más short goods algunos short goods que quizás hasta ni me los puedo yo verdad en NetBeans o sea yo tengo bastante experiencia en NetBeans pero a algunos le digo que yo lo hago así manual porque es decir así programo yo verdad pero cada quien puede configurarlo como su necesidad este pero si se puede como que usted digamos que mire si coincide dele póngalo escríbalo de un solo se puede generar short goods acá se llaman short templates esto usted lo puede generar acá mire imagínese donde era short templates está en Windows no en este caso en las preferencias verdad aquí como estoy en Mac no me acuerdo como sería en el aquí en Java short templates short templates déjeme acordarme donde estaba editor aquí en editor creo que fíjese code completion ah no code templates estos son los code templates digamos que acá yo quiero generar un nuevo code template le digo nuevo y le digo la abreviatura que voy a utilizar digamos como por ejemplo este digamos que yo le diga que voy a hacer new ncar digamos un nuevo carro digamos ncar y entonces acá como debería ser como se llama ya expandida verdad digamos que acá va a ser va a ser new carro digamos y le voy a poner punto y coma digamos digamos ok acá entonces yo podría venirme acá y le digo ah vaya entonces va a ser ncar tab y ahí está nuevo carro por ejemplo entonces y ahí puede configurar hay más opciones podría de seguir explorando pero si hay más opciones digamos pero entonces y puede usar macro de teclas si también se puede configurar macros también fíjese que eso nunca lo he experimentado mucho pero si se puede también verdad se puede hacer es cuando cuando los lenguajes digamos la clase o el programa sale muy largo quiere estar copiando empieza a generar el código prácticamente eso solo es de la otra lámina cuando le puso ahí abajo de cuando le inicializó la variable le puso imprimir velocidad max ¿qué es? o sea es prácticamente la llamada al método este tengo este método que dice la velocidad máxima ahorita es más que todo porque quería imprimir algo en la parte de la creación del objeto pero tal vez la pregunta es cuando solo le puso imprimir velocidad max eso ya está invocando el primer igual ajá exactamente eso es lo que hace lo está invocando y entonces digamos aquí lo que faltó es que no ejecute acá entonces lo voy a ejecutar para que veamos el resultado ya está entonces dice la velocidad máxima 210 la velocidad máxima 315 ¿por qué? porque son dos instancias entonces lo va escribiendo aquí hizo falta también siendo bueno físico ponerle que son kilómetros por hora porque es incorrecto sería km siendo purista físico entonces digamos ahí tenemos ya el constructor de ahí la otra parte digamos que se define dentro de las convenciones para hemos definido acá lo que son las constantes primero de ahí tenemos variables de instancia tenemos los constructores de ahí vienen algunos de los otros métodos de instancia que serían en este caso por ejemplo los métodos getter y setter los métodos getter y setter o sea simple y sencillamente son métodos utilitarios que me van a servir a mí para fijar un valor en una propiedad o traer el valor de regreso a mi código del programa entonces estos son generados lo generamos acá y le decimos getter y setter y lo generamos y punto acá estos métodos getter y setter que peculiaridades tienen o sea esta es una convención realmente una convención de codificación porque si nosotros generamos otra convención digamos que no se va a llamar get get color sino que se va a llamar obtener color digamos si lo quiero ver en español realmente es una convención que se definió cuando se creó dentro de la la programación en Java se creó la parte esta de la convención de Java Beans Java Beans o sea surgieron como componentes digamos reutilizables digamos para el diseño de aplicaciones gráficas en Java entonces lo que sucedía prácticamente es de que se necesitaba alguna forma digamos de que cuando usted creaba un componente gráfico como genérico usted lo pudiera instanciar dentro de una herramienta así como un editor gráfico en el NetBeans el que trae el matiz entonces yo podría pues arrastrarlo e integrarlo a mi paleta de componentes digamos al mejor estilo como lo hacían en esa época lo que tenía quien tuvo esto quizás primero si fue este Visual Basic según me acuerdo no sé en la versión como 4 fue de que usted tenía una paleta de componentes entonces usted venía y arrastraba un componente y lo tiraba ahí entonces lo que hizo son MicroSystems en ese momento es de que estaban casi por terminar o sea tenían ya lo que se llamaba Java Foundation Clases y estaban ya casi por terminar el Java Swing entonces dijeron ¿cómo hacemos eso nosotros? porque le gustó yo creo que algo así fue la historia más o menos y entonces crearon esa parte lo que hicieron es que las clases genéricas de visuales las podían ahí usted empaquetar bajo un estándar digamos ponerle esos métodos getter y setter generar una cosa que se llama bin info crear un archivo y ese archivo y integrarlo a un IDE y usted también podría hacer el mismo efecto digamos que si usted ha tenido una barra de herramientas o toolbar va a arrastrarlo y pegarlo a una forma en swing o en AWT digamos y ya que se viera bonito y todo eso ya solo fijarle las propiedades el color del botón va a ser rojo el color del otro botón va a ser azul y así fijarle los labels fijarle como se llama otras propiedades digamos el color de fondo el tamaño de letra y cosas por el estilo va a ser va entonces entonces como les digo los métodos getter y setter surgieron de eso o sea de una convención estándar digamos de como poder accesar a la información o variables de instancia digamos en este caso de lo que serían digamos este las propiedades o las variables de instancia cuando dice getter es porque yo voy a obtener el valor digamos y cuando dice set yo lo voy a fijar así de sencillo entonces tenemos acá constantes variables de instancia constructores y tenemos los primeros métodos de instancia que son los getters y los setters los getter y los setter o sea son o sea nada más prácticamente para obtener y fijar pero entonces de ahí se preguntan ustedes pero hasta ahí es algo muy sencillo entonces ¿qué puedo hacer más? ¿qué podría yo hacer más? bueno entonces yo podría ya generar lo que se conoce como los comportamientos que son los otros tipos de otra variable de miembro que forman parte de la clase como dijimos estaban las propiedades y estaban los comportamientos y los comportamientos son métodos entonces digamos como por ejemplo yo podría tener acá digamos este imagínese un método que diga public digamos voy acelerar digamos y yo le diga acelerar y le ponga acá como se llama doble digamos velocidad final digamos y entonces este como se llama digamos que es el método entonces prácticamente el acelerar ¿qué me va a hacer? digamos por ejemplo o sea o le podría decir acá digamos le podría decir doble digamos velocidad inicial digamos aunque realmente se vería más bonito si lo pongo primero inicial y después final así inicial y de ahí final entonces prácticamente si me dice acelerar digamos yo le diría que bueno ahí prácticamente digamos este ahí dependeríamos de otras variables por ejemplo qué distancia en la que va a acelerar y todo tenemos la velocidad final y la ¿cómo se llama? inventémonos un cálculo digamos ahí entonces prácticamente podría cambiar digamos alguna de estas propiedades digamos en base a tal vez la velocidad máxima del carro que esa más a mí me parece que bien sería como una especie de si es una propiedad pero podríamos poner acá tal vez para manejar esta parte digamos private double digamos velocidad actual le voy a llamar por ejemplo y le voy a fijar voy a generar los métodos getter y setter de esa nueva propiedad digamos yo voy a generar acá los métodos getter y setter de esa nueva propiedad entonces prácticamente digamos este pongámosle acá otra variable más no sé se me ocurre cómo se llama el desplazamiento digamos de x digamos va yo no sé si se acuerdan entonces prácticamente si yo tengo la velocidad final la velocidad inicial y el desplazamiento de la cinemática teníamos una ecuación que podíamos expresar eso para fijar cómo se llama la aceleración quizás acá con lo único que sería feliz yo quizás nada más la velocidad inicial la podríamos asumir que es cero digamos vale yo me acuerdo que la velocidad final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración por la por el desplazamiento algo así era vale y entonces de ahí podría sacar la velocidad actual o algo así verdad como es acelerar entonces tendría que fijar como la aceleración o no sé para que lo acelera que digamos que va acelerando va a ver planteemos mejor bien esto porque ahorita ya es problema de diseño de las variables que tenemos vale entonces si yo quiero acelerar ahorita había puesto que es una velocidad máxima velocidad máxima y tenía la velocidad actual vale pero realmente si el concepto de acelerar en este caso sería o sea llevar mi velocidad actual a la velocidad que me están indicando yo así lo veo o sea digamos o sea es decir el efecto en el carro va a ser que va a llegar a esa velocidad actual que nosotros queremos que llegue digamos entonces pero que otro parámetro vamos a necesitar o sea que yo quiero fijar la velocidad actual que llegue a en este caso a la velocidad que me están indicando en este caso que sería la velocidad que me pasen como parámetro digamos velocidad que me den como parámetro ajá digamos ahorita prácticamente por ahí digamos si nos empezamos a complicar con la vida Julián ajá porque la fórmula de la aceleración es velocidad final menos inicial entre el tiempo ajá cabal pero ahorita digamos estamos viendo cómo lo podemos plantear mejor o sea para ver qué variable vamos a poner porque eso realmente es parte del diseño realmente ahorita de objeto determinar qué es lo que yo quiero hacer digamos en este caso acelerar digamos porque digamos que eso podría formar parte de un juego digamos veámoslo que eso forma parte de un juego y que cuando yo le diga acelerar entonces nosotros vamos a ver que el carrito chipusteado va a salir así y si va a alcanzar esa velocidad o iba más lento y se va a mover más rápido eso es como sería el efecto entonces sería como igual que desacelerada si desacelera entonces ves que se va a pasar más lento y todo eso eso sería como el efecto prácticamente sería como que yo presione la flechita hacia la derecha y acelera o se ve que sale el carrito de dos dimensiones hacia la dirección digamos hacia la derecha si este sería el juego porque ahí prácticamente sería yo lo veo quizás o sea pensando lo mejor o sea que sería prácticamente que yo le asigno en este caso el valor actual de la velocidad que me están dando como parámetro es que hay como un z que vendría siendo o sea si no lo vemos cinemáticamente sino que si lo vemos como un huevo entonces prácticamente se convencería que el valor que me están dando como parámetro se lo voy a asignar a velocidad actual y ahí murió el problema si lo vemos así pero ya cinemáticamente tendríamos que hacer un cálculo para ya ver cuánto se va a desplazar digamos en la pantallita pero como ahorita no tenemos mayor información entonces voy a modificar acelerar y tal vez solo le voy a dar la velocidad final a la que yo quiero que llegue ¿verdad? y este la parte del desplazamiento y todo eso lo puedo determinar posteriormente quizás entonces prácticamente esto consistiría en que yo le voy a decir que la velocidad actual va a llegar a ser el valor que me están dando como velocidad final como parámetro ¿verdad? y lógicamente acá vendría en este en el resto a continuación acá si es un juego ¿verdad? aquí a continuación ¿verdad? vendría acá ¿verdad? los cálculos para graficar digamos el cambio de velocidad en la pantalla del juego y habría una manera por ejemplo si yo quisiera ver variables antálogas y ver la variación de esa variable y el de en base a esa variación digamos que no sé emitir una alarma o algo así hay una cosa que se hay una lección ahí que se llama ¿cómo se llama? que esa no la vamos a ver en este curso ¿verdad? pero ahí está por si la quiere ver que es una lección que se llama ¿cómo se llama? java beans ahí está dice java beans en los java beans usted puede poner ¿cómo se llama? listeners ¿verdad? por cada propiedad cuando una propiedad cambie que levante un evento ¿verdad? entonces ese evento digamos le puede mandar a no sé alguna señal a un lugar y encender un foquito no sé digamos ya eso si lo va a relacionar con una o sea si tiene un componente como de hardware digamos podría funcionar así va entonces digamos que sería la solución más cajonera que se me ocurrió ahorita porque no tengo mayor información ahorita digamos en el programa entonces sería prácticamente fijo la velocidad actual a la velocidad final y hago los cálculos para variar el muñequito digamos en el gráfico no me voy a complicar mucho ahorita todavía va de ahí este ¿qué más? acelerar de ahí frenar sería similar ¿verdad? o sea que quiero llevar digamos frenar regularmente es que voy a parar o sea llevo la velocidad a cero digamos entonces y aquí incluso sería sin parámetros sería frenar prácticamente sería que la velocidad actual la voy a llevar a cero digamos y aquí cálculo o sea estamos analizando si lo vemos ya con un problema más grande de ahí del girar ¿verdad? ya digamos que si dice Tom que le ponían ahí girar o algo así es si lo ponemos en inglés ¿verdad? y aquí le podemos decir este int dirección digamos ¿verdad? entonces pero si ahí ya nos metemos en otro problema también ¿verdad? porque si vamos a girar ¿cómo lo vamos a hacer? ¿verdad? entonces necesitamos alguna variable que vamos a cambiar o sea para poder determinar cómo va a ser el giro entonces ahí nos metemos en el problema de meter otra variable de instancia si se dan cuenta ¿cómo comenzamos? solo comenzamos con el número de placa el color del fabricante y la velocidad máxima pero ahorita ya le agregamos velocidad actual y yo creo que ¿cómo se llama? le podríamos poner otra variable más no sé le voy a poner como entera ¿verdad? y que esta va a ser como el rumbo no sé rumbo podría ser digamos le voy a generar los métodos getter y setter por esta zona arriba de acelerar a lo que es el rumbo bueno dirección más bien sería dirección ¿verdad? bueno entonces acá prácticamente lo que voy a hacer es que voy a fijar que el rumbo va a ser la dirección que me están dando ¿verdad? y lógicamente lo que podría aquí podría validar incluso ¿verdad? podría validar que si digamos en qué direcciones puede estar o sea está toda la rosa de los vientos o sea puede decir norte, sur, este, oeste o noreste nor, noreste todas esas cosas pero todas las variantes que ya ni me acuerdo por cierto ¿verdad? para los que fueron escaldos se acuerdan de la rosa de los vientos y así va, entonces este es bien interesante ¿verdad? va, entonces digamos que acá y lógicamente la dirección incluiría su código propio para hacer girar digamos si es un jueguito ¿cómo va a girar el carrito? aquí sería el código para hacer girar el carro que eso ya sería el nivel de la interfaz gráfica como lo vamos a hacer ¿verdad? y la lógica para hacer eso va, entonces este va, digamos que ahí prácticamente cubrimos lo que sería constantes que todavía no se han mencionado incluso en la lección la parte ¿cómo se llama? de variable de instancia la parte de constructor la parte ¿cómo se llama? de algunos métodos de instancia que serían los métodos de instancia serían los getter los setter y aparte estos otros tres que parece el acelerar frenar y girar digamos también hay un método de instancia especial que se utiliza bastante y que es bien recomendable utilizarlo ¿verdad? que es el método este método toString lo pueden generar ustedes con el insert code el método toString y que se nos permite a nosotros es generar una representación en texto digamos de lo que sería la instancia como tal se sugiere también o sea se sugiere también que se generen los métodos equal y hashcode aunque ahorita no lo vamos a hacer lo vamos a dejar hasta ahí para no complicar más el ejemplo entonces el método toString me permite a mí que o sea cuando yo pase texto ese objeto entonces se me transforme a esa representación que yo he definido en este caso la representación es que pinta carro llave y los valores entonces digamos que yo podría venir acá una vez creé las dos instancias entonces yo podría decir yo quiero voy a imprimir voy a imprimir carro uno pero después quiero yo que dé un salto de línea dice usted y voy a imprimir carro dos y eso quiero hacer dice vamos a ver que me da dice entonces le damos run y ahí está miren entonces lo que me imprime es el carro uno tiene estas características esta es la representación en modo texto que me va a servir a mí como para visualizar que valores estoy llevando en ese momento entonces aquí me dice vaya mire aquí está el carro el primer carro era gris el otro es rojo y ya y sé cómo está la situación y entonces de ahí digo bueno miren antes de imprimirlo voy a hacer lo siguiente dice usted voy a agarrar el carro uno verdad y quiero cambiarle quiero acelerarlo y le digo acelerar y la velocidad a la que lo quiero acelerar es este 110 a 110 kilómetros por hora dice y el carro dos dice lo quiero acelerar a 75 dice además el carro uno lo quiero después de eso como se llama lo quiero frenar dice y el carro dos le quiero como se llama quiero como se llama este como se llama el otro método para cambiar la dirección rumbo verdad no no yo ni me acuerdo girar el otro el carro dos quiero girar en dirección quiero ver este 270 270 le digo yo 270 ¿cuál sería? 0 90 sería como que de la vuelta prácticamente en dirección contraria va entonces y después lo voy a imprimir y le doy rumbo y entonces aquí ya me dice mire este la velocidad actual de por ejemplo del carrito este el Kia es de 75 y mire la velocidad actual del ¿cómo se llama? del Toyota es 0 dice pero ¿y cómo? dice si lo aceleré dice ¿cómo se llama? 110 ah pero aquí lo frenó mire entonces cambió si se dan cuenta entonces algo así podría ser más o menos es un ejemplo bastante tonto les voy a decir pero ilustra en sí cómo es que se usan digamos los métodos y cómo varían las variables de instancia dependiendo del uso de los métodos pues vaya entonces hasta ahí cubrimos digamos esos conceptos ¿verdad? o sea prácticamente variables de instancia constantes métodos de instancia y tal vez solo voy a agregar un método más digamos un método más que va a ser un método estático o método de clase ¿verdad? que es otro tipo de método que le pertenece en este caso digamos a todas las instancias generadas a partir de esa clase entonces vamos a agregar algo que haga lo siguiente que cuente los carros digamos que nos diga vaya cuántos carros han sido generados entonces este método se va a llamar vaya para este método me voy a auxiliar también de lo que se conoce como una variable estática o variable de clase ¿verdad? que esa me va a permitir llevar el conteo de todos los carritos que se van generando entonces voy a agregar una nueva variable esta variable es bastante similar a como se definen las constantes pero solo que es así es public static y el tipo de datos que en este caso sería int y sería contador carros le voy a llamar ¿verdad? contador carros por ejemplo va entonces ahí digamos ese contador carros no tiene inicial se fijan no lo inicializa en ningún valor ¿verdad? ya está casi en desuso pero es como se puede hacer ¿verdad? yo podría digamos utilizar lo que se conoce como un bloque estática ¿verdad? es algo como eso ese bloque estática me va a permitir inicializar lo que son las variables las variables de clase ¿verdad? entonces yo podría acá decir ah vaya contador de carros va a ser igual a cero ¿verdad? pero me va a decir pero mire ¿y por qué eso no lo hace desde el constructor mejor? porque usted dijo que ahí podríamos inicializar y todo eso sí se puede hacer pero lo que pasa es que en este caso estoy queriendo llevar o sea separar los conceptos ¿verdad? el modifico ¿cómo se llama? el bloque estática este me va a representar a mí digamos una inicialización a nivel de la clase como un todo digamos ¿verdad? y el constructor me va a representar la inicialización de la instancia ¿verdad? la instancia particular ¿verdad? entonces este bloque estática me permite eso en este caso inicializar el contador regularmente con las variables de tipo estática o sea le podríamos generar un getter ¿verdad? para poder obtener el valor si lo vamos a utilizar si queremos utilizarlo ya desde el programa principal ahorita no lo voy a hacer sino que la forma de modificarlo va a ser con el método este ¿cómo se llama? estático que voy a generar voy a generar un método le voy a generar privado le voy a escribir static ¿cómo se llama? incrementar contador carro ¿verdad? y entonces lo único que voy a hacer es prácticamente este decirle acá ¿verdad? contador carro más map bueno por aquí si tiene que ser de tipo no tiene que ser público no me va a dejar va void void me falta va entonces lo que hace ahí es incrementar el contador ¿verdad? y pero tengo que llamarlo desde algún lado de alguna de alguna forma tendría que llamarlo entonces ¿qué es la forma en cómo lo voy a mandar a llamar? lo voy a mandar a llamar fíjese desde cuando instancio cuando creo desde los constructores pues digamos que después de imprimir la velocidad máxima lo voy a mandar a llamar acá ¿verdad? este sería ¿cómo se llama? incrementar contador carro después de creado con toda su información ¿verdad? en los constructores lo voy a mandar a crear y de hecho ahora este quizás si lo voy a dejar privado como lo tenía originalmente porque no quiero que nadie me lo accese directamente o que vea que es lo que estoy haciendo es hacer privado y voy a generar otro que este me va a decir este método si me va a retornar como se llama obtener digamos número de carro este me va a devolver cuantos carros hay actualmente pues ¿verdad? entonces solo le voy a decir acá return y solo lo voy a definir de tipo static ¿verdad? y va a retornar el contador de carros prácticamente esa variable el valor actual que tenga va entonces este es el otro tipo de métodos que existe que son los métodos estáticos entonces este juega sobre el global de todas las instancias entonces en el programa lo modifico acá y al final digo bueno imprimo acá ¿verdad? número de carro dice dos puntos y aquí le digo cuántos le digo entonces para poder llamar esos métodos esos métodos estáticos o métodos de clase simple sencillamente cito el nombre de la clase y cito cómo se llama el nombre del método entonces aquí le digo carro punto obtener número de carro y entonces vengo y le doy rumba y vemos el resultado y ahí está número de carro dos porque dos se han creado así yo vengo acá y creo otro por acá digamos que creo uno vacío por acá y le digo carro y si lo vuelvo a correr ahí está me dice que son tres carros por ejemplo y y ahí me dice el primero de 210 315 y toda la cosa y así voy bueno entonces esos serían digamos los los conceptos que quería mostrar de esa parte de la lección de la